Obeddemon Empezamos con la pierna derecha de las puntas Al lado, adelante, al lado, clic Y un, dos, tres, dos Al lado, adelante, al lado, clic Un, dos, tres, diagonal Adelante, adelante Atrás y atrás Y abro, abro, fin Vamos, paso octavo Paso octavo Para volver a pescar Empezamos con la pierna derecha Al lado, adelante, al lado, clic Un, dos, tres, dos Al lado, adelante, al lado, clic Un, dos, tres, diagonal Adelante, adelante Atrás y atrás Y el abro, abro, clic Vamos, paso octavo Paso octavo Para volver a pescar Vamos a hacer aparentos números Con la derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, un, dos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, un, dos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Para volver a pescar ¡Gracias!